Música Salve, estamos en la secundaria, venimos echándonos unos mariscitos aquí, de los de Juan Mochilito, pues ahí les vamos a mandar unas cancioncitas, que componer canciones, a ver que les parece, Estantera de Basur, todavía mandarlos pues. Música Porque te vas de mi, si yo también de ti estoy enamorado Música Quiero saber también del amor que te di, me pronto lo has dejado Música Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Música Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Música 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 Música